El arte urbano no entiende ni de barreras ni de fronteras. Buena muestra de ello la exposición que acoge la Sala Unicaja Siglo de la Capital Malagueña, que reúne 80 piezas de creaciones contemporáneas de street art nacionales e internacionales, desde obras de Obey Invader the Face Neck Face, a un graffiti de Darko elaborado para la ocasión, o propuestas del malagueño Javier Calleja, también zapatillas Vans de la talla 66, o que también pueden vestir nuestros pies. Se trata, por lo tanto, de un repaso por el arte más actual, que se genera desde corrientes artísticas más libres y frescas, procedentes de diferentes ámbitos de actuación, como es la calle, lo que pone en evidencia la riqueza de un arte interdisciplinar común a nuestros días. El objetivo de la Fundación Unicaja es acercar el arte más rompedor al gran público, a través de la colección del joven malagueño Daniel Jiménez, y con la colaboración de la marca de zapatillas y la revista Staff Magazine. Expresiones que se plasman en formatos tradicionales, pero que también echan mano de novedosos materiales y técnicas, o que estampan, por qué no, zapatillas gigantes. Hace como una especie de recorrido muy interesante por el arte más actual, ya digo, un arte que ya no se centra en espacios de fuera ni de dentro, sino que, por ejemplo, aquí estamos viendo un mural que es muy típico de, por ejemplo, verlo en una calle, pero que la institución lo acoge también. Eso es importante tenerlo en cuenta para ya nuestros tiempos más actuales, ¿no? Es decir, no hay ya un arte específico para cada sitio, sino que el arte irrumpe felizmente en cualquier sitio. La colección ha sido a base de unos años de ir coleccionando piezas a través de artistas que nos gustan, a mi mujer, a mi familia, a mi hermano, que trabajo con él, e ir coleccionando piezas poco a poco, por ejemplo, esto de aquí, de Next Face, es un artista que ha hecho colaboraciones con bands anteriormente, lo conocimos hace unos diez años, en el momento en que hemos podido llegar a tener la posibilidad, sobre todo monetaria, de acceder a alguna pieza, pues hemos ido comprando y ampliando luego la colección, y como eso, pues prácticamente todo. La muestra puede ser visitada hasta el próximo 17 de julio, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde, en la sala Siglo Unicaja, en la céntrica Plaza del Siglo de la capital malagueña.